Música Se oyen tus pasos que hacen salidos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel guerrero que ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre serás Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto por la verdad Cantan tus valles, carna, fuerte y valiente, tus hijos cantan De corazón, caen tus alas, surta los cielos, llena de gloria, paz y honor Dominicar, humilir, insistir, ser la más noble debajo del sol Cantan tus brazos de amor eterno, llena de paz y gloria Y por siempre bendecida de Dios Cantan tus brazos de amor eterno, llena de paz y gloria Y por siempre bendecida de Dios Cantan tus brazos de amor eterno, llena de gloria Cantan tus brazos de amor eterno, cantan tus brazos de amor eterno,